Bueno, vámonos con el siguiente número que tenemos listo, preparado señores, se llama La cumbia de las guitarras, un éxito que vamos a dedicar a toda nuestra gente que nos está acompañando Grupo de los chupentarios, cumbia de las guitarras, bien es sabor, que sabor Como dices Con el maldito grimo y la hermosa lupita, allanza felipito de pomachalmo, los niños malos de puritito corazón Muevecita Y de pueblo, para el mundo, ellos son los chupentarios Y de pueblo, para el mundo, ellos son los chupentarios Y de pueblo, para el mundo, ellos son los chupentarios Vamos a ver el sabroso, la cumbia de las guitarras Para el maldito grimo Ya representando al barrio Muevecita Muevecita Esa noche pa' la banca La famosa banca Toda la gente de Santa Cruz Santa Cruz guerrero No quiero cerveza, mucho menos quiero tequila Quiero un saludo con la voz de ardilla Todos mis aizados De pomachalmo el grifo Y el famoso payaso Al bomboso, triste y perro Traviasa, esquista y catrín El malandro y el enano Xolema, Vicky El escari Y todos mis carnavitos Un carruselazo con chaparrito ¿Quieres sabor? ¡Vos saludos, tirana! 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 ¡Vamos saludos, turma! ¡Vamos saludos, tirana! ¡Vamos saludos por el suelo! ¡Qué bonitas guitarras, niños! ¡Oye! ¡Ya! ¡La cumbia de las guitarras! ¡Cien por ciento! ¡Carrusel! ¡Con el sonido carrusel!